Iré, 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 que solito me dejaste, iré, 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 cuando te echamos de menos, iré, 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 yo tengo la esperanza de volver a verte, iré, 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 siempre estarás presente. Queremos recordarle con el corazón tan roto, con los ojitos llenos de lágrimas porque no está con nosotros. Y sé, hay que algún día volver a abrazarte y te volverá a ver, aunque tu vida aquí ha sido dura, debo comprender que Dios se lleva a sus mejores guerreros para estar con él. Y sé, hay que algún día volver a abrazarte y te volverá a ver, aunque tu vida aquí ha sido dura, debo comprender que Dios se lleva a sus mejores guerreros para estar con él. Siempre te vamos a extrañar con tanta alegría en el alma, ese ser tan especial que nada se le compara. Queremos recordarle con el corazón tan roto, con los ojitos llenos de lágrimas porque no está con nosotros. Y sé, hay que algún día volver a abrazarte y te volverá a ver, aunque tu vida aquí ha sido dura, debo comprender que Dios se lleva a sus mejores guerreros para estar con él. Y sé, hay que algún día volver a abrazarte y te volverá a ver, aunque tu vida aquí ha sido dura, debo comprender que Dios se lleva a sus mejores guerreros para estar con él. Y sé, hay que algún día volverá a ver, aunque tu vida aquí ha sido dura, debo comprender que Dios se lleva a sus mejores guerreros para estar con él. Gracias. 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 Gracias.